¡Resistiré! ¡Resistiré! Yo, de ti, buscando una canción que nos uniera Y hoy fue, después, brutal quizá el castigo que te doy Sin palabras, la música brinde, donde quiera quien escuche tu traición La noche más absurda, el día más triste Cuando estés riendo, cuando llore tu ilusión Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin Si hay llantos que pueden perseguir así Si estas notas que nacieron por tu amor Al final son un silicio que habrá herido de una historia Son suplicio, son memoria Cuando ha herido mi dolor Se alzará cada vez que oigas esta canción Nació de ti Mintiendo entre esperanzas un destino Y hoy sé que eres cruel Brutal quizá el castigo que te doy Sin decirlo, sin decirlo Sin decirlo, mi canción dirá tu nombre Sin decirlo, con tu nombre estaré yo Los ojos casi ciegos de mi asombro Junto al asombro de perderte Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin Si hay llantos que pueden perseguir así Si estas notas que nacieron por tu amor Al final son un silicio que habrá herido de una historia Son suplicio, son memoria Cuando ha herido mi dolor Se alzará cada vez que oigas Esta canción Esta canción Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.